El técnico de la empresa pública de agua potable y alcantarillado acudió al sector del barrio Tarques, la parroquia de Tambillo, para limpiar los residuos del colector de aguas pluviales y al llevan trabajando tres días en el sector, hoy culminan sus trabajos. Muy buenos días, tenemos aquí un colapsamiento del colector construido por Panavial, el momento en que se construyó la vía se mejoró la Panamericana. Lamentablemente no tiene la pendiente adecuada en primer lugar. En segundo lugar, existe mucho caudal pluvial proveniente de las partes altas del Belén, del Capulí, de la parroquia de Tambillo. Tenemos hacia la parte occidental de aquí de la parroquia un canal abierto, a cielo abierto, por donde escurre una serie de sólidos, troncos y todo esto llega al colector. El colector se sedimenta y hemos tenido graves problemas en la vía. Bueno, debido al grado de colapsamiento que existe, nosotros tenemos bastante arena, especialmente dentro del colector. Apenas teníamos un espejo de unos 10 centímetros por donde fluía algo de agua. Hemos solicitado el apoyo del cuerpo de bomberos con la finalidad de ir erradicando mediante el chorro del flujo del agua, especialmente con la presión del agua, ir erradicando la arena y con el hidrosuccionador. Estamos evacuando todo lo que es este elemento que nos está afectando. Igualmente tenemos la retroexcavadora de la empresa que está apoyándonos y Panavial que estamos esperándole para que llegue con las bolquetas para evacuar el sedimento. Los trabajos tienen que hacerse en la parte occidental de la parroquia, como le dije, en los barrios altos, en donde tienen que hacerse una serie de cortes para desviar las aguas lluvia que vienen en exceso en determinadas épocas y descargar a la quebrada jalupana. Qué bien, bueno. ¿Cuántos días se han aburrado acá? Y ya vamos tres días. Ojalá ya vayamos terminando porque estamos un poco cansados.